1.200 pensionados y jubilados del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social en el departamento de Boaco recibieron su pago de pensión del mes de noviembre en la delegación Rosacerda Amador de forma ordenada, directa y en un ambiente de tranquilidad. Porque si el paguito que uno recibe, verdad, gracias a nuestro gobierno, verdad, y nuestro trabajo de la lucha que uno ha hecho, verdad, es importante porque así resuelven las necesidades que uno tiene. Bueno, hoy me siento más tranquilo, verdad, porque mi discapacidad es un poco trabajoso, verdad, porque ya no trabajo, verdad, pero gracias al gobierno, pues, me ha ayudado, pues. Ningún otro gobierno habíamos tenido esa canción. Ahora, pues, con lo del gobierno de ahora estamos tranquilos. Con mucha amabilidad, los pensionados fueron atendidos por personal del Seguro Social y se les brindó una atención de calidad y calidez, así como la satisfacción de recibir en menor tiempo posible su dinero de forma efectiva. Comerciantes de los distintos establecimientos de la ciudad de Boaco se encuentran preparados con mercaderías nuevas y oferta para los futuros compradores que recibirán el pago de aguinaldo, que se efectuará este jueves 21 de noviembre a todos los trabajadores de las distintas instituciones de gobierno. Estamos ofreciendo el mejor precio con su pago de aguinaldo. Y, este, ya ahorita nos estamos preparando con las ofertas, ofertas navideñas, verdad, y con nuestros productos, tratando de llevarle el mejor precio a nuestros clientes. Estamos esperando a los clientes con las ofertas, promociones, dándoles los mejores precios del mercado. Estamos esperando a la gente, a esta gente que está agarrando el aguinaldo ahorita, en esta fecha de este mes, esperando para que vengan a comprar su repollito, carbón, leña, verdad. Las ventas de artículos del hogar, belleza, ropa, zapatos, adornos de Navidad, juguetes, productos perecederos, entre otros, ya se ofertan en los distintos establecimientos, ya que el dinero circulante beneficiará a todos los sectores de la sociedad. Desde el departamento de Boaco, para Crónica TN8, les informó César Almendares.